Por más de dos años, la Junta de Salud de Buenos Aires lucha para que el cantón cuente con mejores servicios de atención a la población. Precisamente, la CACO Saricense de Seguro Social ya incluyó el portafolio de inversiones del 2016 y en ella la construcción del nuevo Centro de Atención Integral en Salud, CASI, debido a que la actual clínica no reúne las condiciones. Como parte de este proceso, se espera que se done un terreno que mide unos 81.423 m2 a nombre de la institución, pues la intención es que se construya en otro punto. La propiedad pertenece al Instituto de Desarrollo Rural, el INDER, pero el inconveniente era que la misma, según el plan regulador, está en una zona agrícola. Por lo tanto, el Consejo Municipal tomó el acuerdo de realizar algunas modificaciones para que se permita la construcción y se otorga el permiso de uso de suelo importante para continuar con los trámites. En cuanto al terreno, también ya se allanaron muchos nublados que habían en cuanto a si era posible construir sin reforma al plan regulador urbano o si era posible. Yo creo que ya eso quedó definido. Sí tuvimos que cambiar el área. Ya teníamos nosotros inclusive un plano catastrado y un acuerdo de la Junta Directiva del INDER para hacer la donación, el terreno a la caja, ¿verdad?, para iniciar todos los procesos y hubo que cambiarlo. En este momento están, yo calcularía que prácticamente debería estarse terminando la nueva ubicación del CAIS de Buenos Aires. En la Junta de Salud indican que ya ese tema está prácticamente resuelto, para que se continúen con los trámites respectivos con el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanizaciones, el INBU. Por esa razón esperan que el inicio de la construcción no se atrase y que pronto se inicie con la obra. En un área conforme, ¿verdad?, que eso es un poco la dificultad que había, porque el área que teníamos propuesto está dentro del plan regulador como un área de una zona agrícola industrial. Entonces, el nuevo planteamiento vendría a ser un uso conforme, ¿verdad?, que es lo que se requiere para, vamos a ver, para que la municipalidad dé el uso de suelo, que es uno de los requisitos indispensables para que la caja pueda aceptar el terreno y continuar con los procesos, pero ya eso se allanó, conjuntamente con el INBU, algunos acuerdos que tuvieron que hacer el Consejo Municipal, y entonces ya es un hecho. Ahora en lo que trabajan es el Plan Maestro, donde cuentan con el apoyo al proyecto hidroeléctrico el DIQUIS para realizar un replanteamiento. En la Junta afirma que siguen a paso firme, pues aunque se esperaba arrancar a inicios de 2016, no se podrá, pero que seguirán adelante para que se concrete la donación del terreno lo antes posible. Hace mucho tiempo se viene hablando del tema, yo soy consciente de mi otro equipo, pero ya cuando lo agarramos nosotros y empezar a hacer planteamientos en serio, agarrar a los jerarcas de las diferentes instituciones que tienen que ver con el tema y sentarnos en la mesa, no fueron procesos fáciles, yo tengo que aceptar que no fueron procesos fáciles, hubo mucha contención en un principio para sentar a todos los jerarcas y comprometerlos, INDERCA, a prácticamente todas las instituciones y sentarlos y comprometerlos, pero al final la comunicación ha sido bastante fluida. La lucha de las fuerzas vivas de este cantón puntarenense se centra en contar con un nuevo centro de atención integral en salud, que tendría una inversión por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social de 10.000 millones de colones.